Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal Jimena? Buenas noches, un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Vamos, el gobierno argentino desistió de terminar el gasoducto del nordeste de ese país que iba a servir para recibir mayores volúmenes de gas natural desde Bolivia como parte del contrato suscrito entre ambas naciones. Bueno, sí, el contrato firmado en el año 2006 establecía, que después tuvo su adenda, el año 2010 en la que se arreglaron sobre todo el volumen de entrega el cronograma del volumen de entrega porque en el 2006 no teníamos los volúmenes para entregar. Y en ese contrato se estableció como obligación de las partes el compromiso de crear la logística, la infraestructura de transporte para poder posibilitar el transporte de los volúmenes acordados. En este momento el GNA, que es el gasoducto del norte argentino, que está diseñado y trabaja con una capacidad de hasta 19 millones de metros cúbicos. El contrato con la Argentina tiene un tope de 27.7 millones de metros cúbicos hasta el año 2026, pero ese tope se lo va a alcanzar el año 21. Del 21 en adelante se va a ir transportando el tope. Ahora, el volumen acordado para verano va a ser de 19.5 ese año, a partir de ese año, y el volumen de invierno va a llegar a 23.5. O sea que a partir de ese año el gasoducto no tendría capacidad de transportar, incluso antes, porque tiene hasta 19 millones de metros cúbicos de capacidad. Por eso es que tanto Bolivia como la Argentina se comprometieron a tener lista la infraestructura adecuada y con capacidad disponible para poder transportar esos volúmenes. Bolivia ha cumplido, porque ha hecho la ampliación del GIGA, que es el gasoducto Juana Surduy, GIGA, hasta la planta de Gran Chaco, la separadora de Gran Chaco, que es la frontera, y de ahí se entrega a la Argentina el gas y tiene que habilitar el GIGA. El GIGA tiene una historia tortuosa, porque durante todo el periodo de los Kirchner en el gobierno, tanto del esposo como de la señora, se desataron escándalos respecto a la adjudicación de este gasoducto, de las ampliaciones de este gasoducto, que no es un gasoducto pequeño, es un gasoducto que va desde el norte argentino hasta en Palmar, en Rosario, con la red de gasoductos de la Argentina. Y han tenido paralizaciones, se cancelaron las adjudicaciones, la tubería ha estado ahí en la ruta del gasoducto durante los últimos años, botada, tirada, deteriorándose, las obras abandonadas, y incluso el gobierno de Macri, con las provincias del norte argentino, se comprometió a completar la construcción del gasoducto. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Han pasado muchos años, y en esos años han habido cambios en la situación, sobre todo argentina. Vaca Muerta está desarrollando una producción exitosa, exitosa, al extremo que en tres años más, la Argentina va a producir 260 millones de metros cúbicos por día, de los cuales 100, 150, 160 es su consumo. O sea, van a tener 100 millones disponibles para exportar. ¿Sería superhabitaria en gas con el potencial del yacimiento? Así es. Superhabitaria, ya están exportando a Chile, ¿no? Y lo que van a tener es que construir plantas de liquefacción para poder exportar como LNG a ultramar. Segundo factor que ha cambiado es la actitud boliviana. Porque no nos olvidemos que los argentinos han estado muy constreñidos en su mercado gasífero por falta de producción propia, y sobre todo en la época de invierno han acudido al gobierno boliviano, a YPFB, y le han pedido que por favor en la época de invierno manden más gas. Cumpla como estaba establecido en el contrato, que en invierno tenían que invierno. Por lo menos que cumplan, pero además los necesitaban más gas que aquello. Dijeron, bueno, bajen el volumen en verano, que es cuando menos necesitamos, y aumentenos en invierno 4 millones de metros cúbicos. Y ofrecieron pagar a precios más elevados que los establecidos en el contrato. Bolivia no les respondió ni sí ni no. Hubo un silencio durante varios meses, hasta que prácticamente el invierno concluyó. Estamos hablando de un par de semanas atrás, cuando la crisis de suministro pasó, y Bolivia, el ministro de Hidrocarburos, la respuesta que dio a través de medios, además, fue de que era inviable la propuesta argentina. A esto el embajador replicó, indicando que no había habido negociaciones en los que puedan determinarse precios, y por lo tanto no podía calificarse de inviable. ¿Qué hubo? No hubo respuesta. Bueno, y en los últimos, por lo menos en los últimos dos años, Bolivia no ha cumplido con los volúmenes acordados. No nos olvidemos que incluso hubo una multa que pagó. Entonces, la relación con la Argentina se volvió tensa en términos de la relación a los hidrocarburos. Y también están anoticiados el problema de nuestras reservas, que no estamos produciendo lo suficiente como para atender el mercado brasilero, el argentino y el mercado interno. Ahora, leyendo el periódico El Clarín, ahí yo leía y decía la decisión de abandonar la construcción del gasoducto. Descartaba, de hecho, a Bolivia como proveedor a futuro de los 27 millones de metros cúbicos diarios de gas comprometidos en el contrato que vence el 2026, que usted bien señaló. Bueno, ¿cómo cambia la situación de nuestro país? Porque vamos, sobre reservas ya tenemos el informe que salió la semana pasada, porque generalmente el gobierno hablaba de reservas probables, posibles, pero no de reservas probadas. Bueno, sí. ¿Cómo quedamos con los argentinos? Tanto del lado boliviano como del argentino, con esta noticia, es una violación flagrante del contrato. Porque cuando los argentinos dicen, no vamos a hacer el gasoducto, quiere decir, ¿saben qué? No me interesa cumplir el contrato y si ustedes quieren seguir vendiéndome, pues véndame lo que puedan transportar con este ducto. Lo que viene entonces es una renegociación del contrato. O sea, se tiene que renegociar el contrato. Bolivia no puede perder ese mercado porque es una fuente muy importante de recursos y por lo tanto tiene que renegociar el contrato en las mejores condiciones posibles. O sea, que se comprometa a cumplir con los volúmenes de invierno y de verano y que procure no ser tan agresivo con este cliente. Porque además no nos olvidemos que la Argentina nos paga más, mejor precio, que el mercado brasileño. Entonces lo que queda es renegociar ese contrato en las mejores condiciones posibles. Ahora, el primer desafío oficial, según estábamos revisando lo que dijo, por ejemplo, el que era titular de Narsa, don Hugo Balboa, que había imaginado utilizarlo para almacenar el gas que sobraba en verano. El primer desafío oficial es darle un uso a los 3.018 kilómetros de caños troncales y de aproximación. So pena de que se transformen en un monumento al despilfarro de fondos públicos también. Claro, es cierto. Pero bueno, ahora con Vaca Muerta no necesitan habilitar ningún almacenaje tampoco. Lo que van a hacer es que ese gasoducto del sur fluya al norte y ya. Y en la medida de lo posible necesitamos que se cumpla el contrato con la capacidad disponible que hay de transporte por el lado argentino. Bueno, nosotros estamos ante un panorama donde no nos estamos viendo como buenos socios. Vamos, le hemos fallado a la Argentina, pese a que el gobierno insiste que nos deben facturas, no nos están pagando creo que tres o cuatro facturas. Estamos queriendo negociar ante el Brasil, con el Brasil. Sin embargo, no hemos cumplido con los contratos. Vuelvo al tema de las reservas. ¿En qué situación nos pone como país cuando definitivamente durante todo el tiempo que ha pasado de la bonanza, de los precios y demás, nos hemos quedado como un país primario exportador que seguimos dependiendo de esto? Claro, estamos en una posición crítica. Bueno, la certificadora esta ha presentado en términos de gas una cantidad de 10,7 TSFs de reservas probadas. Anteriormente, hasta el 2003, eran 10,45. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos podido reponer las reservas consumidas durante los cuatro años, que en cifras redondas son tres TSFs que se consumieron, y adicionalmente hemos incrementado en 0,25 TSFs. Del 3,45 al 3,70 es lo que se ha aumentado 0,25 TSFs. Pero es una cantidad minúscula. Esos 0,25 TSFs de incremento ya los hemos consumido entre el primero de enero y el 12 de mayo de este año. O sea que en este momento ya estamos por debajo de la reserva probada del año 2013. Para que vean cómo de mínimo es el incremento que se ha tenido de reservas. Lo lamentable es que en estos cuatro años no han habido descubrimientos de significación. Lo que han habido son pequeñísimos incrementos en reservas de campos conocidos. Porque si hubiéramos tenido un descubrimiento, digamos, de 0,5 TSFs, hubiera sido una noticia de primera plana, ¿verdad? No ha habido ninguna noticia de ningún descubrimiento significativo de esa magnitud. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo hemos podido entonces reponer reservas y tener encima este pequeño incremento? Resulta que las reservas probadas y probables han caído en 3,7 TSFs. Y eso significa que se han recategorizado estas reservas probables y posibles hacia reservas probadas por las inversiones que se han efectuado donde estaban esas reservas probables y posibles para que puedan subir, que es un upgrade de reservas, a la categoría P1 de reservas probadas. Pero eso está bien, se han invertido, se han recategorizado las reservas, es bueno para el país, pero ¿dónde está realmente el incremento? Porque hemos aumentado las reservas probadas, pero hemos disminuido las otras dos. Eso nos deja en una posición muy precaria al futuro. porque necesitamos incrementar no solamente las reservas probadas, sino también las probables y las posibles, de tal manera que podamos vivir con holgura gasífera. Y esa no es la situación en este momento. Ya hemos hablado en anteriores oportunidades, Jimena, de cuáles son las causas para haber llegado a una situación tan apretada. Y es porque hemos optado por un esquema estatista que ha bloqueado el ingreso de empresas privadas para lograr mayor exploración, mayores inversiones. Habíamos dicho también que cuántas empresas nuevas han entrado al país desde 2006 y seguimos manteniéndonos en que son dos. No ha subido el número. La primera fue PDVSA, que vino, fracasó y se fue. Y la otra es Gazprom, que aún ahora no tiene el contrato firmado para operar en Vitiacua. Sigue siendo socia de Total para haber ingresado en Cahuasi, pero no es operador de ningún campo Gazprom. Bueno, y en enero ha entrado YPF, YPF argentino, que está con buenas posibilidades de hacer prospección. Todos los contratos han demorado años en poder protocolizarse, en poder iniciar la perforación de nuevos pozos. Tenemos el caso de la Vigie, que está entrando en Huacareta y ha iniciado finalmente la perforación. Pero años ha demorado el proceso hasta que puedan iniciar la perforación. La esperanza que se tenía durante todo este año ha sido poder encontrar gas en Boyuí, que es un campo operado por Repsol, que es una prolongación de lo que es Margarita, etc. Pero lamentablemente ya están en una profundidad de más de 7.300 metros de perforación, el pozo más profundo en la historia del país. Y no pueden encontrar la formación Huamampampa, que es el reservorio, la formación en la cual se tiene todas las esperanzas de encontrar gas, como ha sido, porque Huamampampa es la formación donde está San Alberto, San Antonio, el mismo Margarita, y la meta que se ha propuesto Repsol es 7.600 metros. Estamos muy cerca de los 7.600 metros y lamentablemente no hay trazas de hacer un descubrimiento. Entonces, la única posibilidad que se tiene a futuro es que la BG pueda encontrar en Huacareta. Ante todo esto, han habido anuncios del gobierno, por ejemplo, hasta ingresar a áreas protegidas, incluso no han descartado utilizar el fracking, tecnología que al final ha hablado, no sé si usted piensa así, de una actitud casi desesperada en estos temas para encontrar reservas. Claro, y lo peor es que se hacen anuncios que más bien denotan todo lo contrario. Por ejemplo, se ha dicho que en el Madre de Dios y en las prospectos que se tienen en exploración, tenemos un potencial de 132 TSFs. Sí. en gas convencional y de 1.000 TSFs en gas no convencional. Entonces, no están aceptando la realidad. ¿Sabe cuántos TSFs tiene Vaca Muerta de gas no convencional? 802 y es el tercer en el mundo, el tercer volumen más grande de reservas de no convencional. Entonces, cuando dicen tenemos mil, ¿quién va a creer? O sea, es absurdo, además está fuera de la realidad. Y lo más aconsejable sería que empecemos a asumir la realidad. Que digamos la verdad, hemos tenido una exploración bastante... Podríamos decirle, para decirlo de manera diplomática, modesta, porque la verdad es que nuestras reservas han ido para abajo siempre. Y por lo tanto, se tienen que analizar las causas del porqué, qué es lo que ha pasado, por qué estamos en esta situación. Y si asumimos cuál es la realidad, podremos ir encontrando soluciones a nuestro problema. Don Hugo, de pronto han habido algunas medidas desde el gobierno que de alguna manera... Conversamos con usted, por ejemplo, el año pasado cuando había lo del RON 91. Más o menos octubre, noviembre del año pasado, que se iba a dar en Santa Cruz, se dio y que se abría la posibilidad de que a partir de este año también se esté comercializando el RON 91 aquí en La Paz. Se adaptaron, se adecuaron algunos centros surtidores, sin embargo, hasta ahora nada. Recién también, el 8 de marzo, la política de gobierno decide con la Federación de Empresarios Privados un acuerdo de entendimiento para producir etanol. ¿Qué es lo que está apuntando con estas medidas? ¿De que simplemente hay escasez de la producción de hidrocarburos del país? Sí, lo que sucede es que en la medida en que cae la producción de gas, cae también la producción de líquidos y por lo tanto cae la alimentación a refinerías y las refinerías empiezan a producir menos gasolina. Se ha acudido a lo de la RON 91 con un precio mayor en la medida en que la subvención subía, por lo tanto había que adecuar los precios. Sin embargo, la RON 91 no ha entrado verdaderamente al mercado y a la fecha se la ha descontinuado para dar paso a la gasolina con etanol. Entonces, la gente que ha adecuado su estación de servicio va a tener que volver a adecuarlas para producir la gasolina con etanol. Ahora, lo cierto es que si uno mira las estadísticas que publican, las pocas estadísticas que se publican, se puede ver que no hay información sobre los volúmenes producidos de la gasolina especial. ¿Por qué? Porque la idea es descontinuar esa gasolina especial, entonces no informamos de cuáles son los volúmenes que se van produciendo porque es la gasolina más barata que interesa que la vayamos sacando del mercado de manera continua. Entonces, como además, para producir esta RON 91 se tienen que importar aditivos que son subsidiados, estamos hablando en el presupuesto de este 2018 de 103 millones de bolivianos en subsidio para los aditivos. Entonces, la gasolina blanca que se produce que no es apta, que se produce en las plantas de separación, no es apta para uso vehicular, entonces se le adicionan estos aditivos que son básicamente compuestos aromáticos para elevar el octanaje al grado de la especial que es de 85 octanos. En la medida en que podamos evitar la subvención y la importación de aditivos, entonces vamos a poder bajar los subsidios. Pero ahí el acuerdo, estaba viendo el acuerdo, el precio del nuevo combustible tendrá entre 4.4 y 4.5 bolivianos por litro. Es lo último que se tiene conocimiento, así lo dijo el viceministro de Industrialización. Al final también se puede ver que aquí va a haber subvención. Sí, porque el acuerdo que ha llegado el gobierno con los cañeros, por ejemplo, es para comprar el etanol a 0.72 dólares el litro, lo cual significa 4.87 bolivianos por litro, que obviamente está más alto que la RON 91 y que la gasolina especial. Entonces, en esa medida se tiene que subvencionar. Porque ese precio no requeriría de subvención si es que el crudo estuviera a 85 dólares el barril. Es el cálculo que se ha hecho. En la medida en que ese precio se mantenga con un precio del barril de 67 dólares el barril que actualmente tenemos, se necesita subvencionar. La pregunta es, ¿a quién se subvenciona ahora? Va a tener que ser a los cañeros, que son los productores del alcohol, porque no pueden vender el alcohol a los 3.72 que cuesta la gasolina. Lo van a tener que vender a los 4.87 y esa diferencia, ¿quién la absorbe? Va a tener que ser quien quiera que la absorba a través de la subvención. Por eso está contemplado en el presupuesto de este año una subvención a aditivos. Ahora no van a ser aditivos, va a ser el alcohol, pero que igual necesita subvención. Y el tema radica también en qué porcentaje se va a mezclar el alcohol con la gasolina. También. Claro, porque lo normal en la industria es que se lo mezcle entre un 10 y hasta, exagerando en algunos países, 25%. El etanol como aditivo a la gasolina. El etanol como aditivo a la gasolina. Que en realidad no es un aditivo, sino es un blending, porque el aditivo se pone con algún propósito de mejora de calidad. Pero en este caso no mejora el octanaje, que influye, pero en realidad no es un aditivo, sino es un blending de gasolina con etanol. Ahora, con todo lo que usted nos ha explicado hasta llegar a lo que es también más actual, todo se ha ido amarrando y de alguna manera nos demuestra que la política energética de este gobierno es prácticamente estéril, que no se ha podido ir avanzando más, porque el descenso de la producción de hidrocarburos se debe precisamente al agotamiento de los campos que usted señalaba al principio, obviamente también a la volatilidad de los mercados de exportación y a todas las políticas energéticas de este gobierno. Claro, Jimena, porque hemos tenido años muy buenos. en los que los precios han estado por encima de los 100 dólares el barril del BWTI, incluso el 2008, si no me equivoco, mejor no me meto con las fechas, llegó a 140 dólares el barril y luego empezó a caer. Hemos logrado exportaciones por 6 mil millones de dólares de gas a los dos mercados y, bueno, esa etapa se terminó y es muy difícil que volvamos a tener precios como los de la década anterior. La tendencia es que nos vamos a mantener en un rango por debajo de los 100 dólares el barril, a pesar de que en este momento hay pronósticos de que el cuarto trimestre van a subir los precios por la gran producción que hay en Estados Unidos, por la sanción que tiene los... que ha llegado a un límite, la gran producción de Estados Unidos. No va a seguir siguiendo... ya no va a poder seguir ese ritmo porque tiene cuellos de botella, pero hay un elemento que colabora a esta subida de precios, además, son la orden ejecutiva que ha emitido Trump contra Irán. Entonces, Irán no va a poder exportar ni vender su crudo, puede haber restricción al mercado, por lo tanto, la tendencia es a que sube el precio un poco más. Además de promesas de producción que han habido en Canadá, en Lidia, claro, y el que cada mes baja 100 mil barrilas por día, que es Venezuela, que se estima que a fin de año va a estar en un millón de barriles solamente, en comparación, por ejemplo, con los Estados Unidos, que en junio ha exportado tres millones de barriles. Exportado, solamente exportado, ¿no? En este momento, el descenso de la producción de gas, por lo que entiendo, implica menor producción de gasolina. Y vamos, con las nuevas políticas energéticas, con el tema del RON91, con el etanol, pretende el gobierno que estas medidas subsanen la demanda de carburantes. ¿Usted cree que con estas medidas se va a cubrir toda la demanda? No. Porque la producción de gasolina está en 23 mil barrilas por día en las refinerías. y la comercialización de gasolina es de 30 mil. O sea, hay 7 mil barriles de gasolina que tienen que importarse. El gobierno no acepta que se está importando gasolina. El gobierno solo acepta que existe importación de aditivos. Pero hay un déficit de 7 mil barriles por día. Si añadimos un 15% de etanol a este volumen de gasolinas, estamos hablando de 4 mil 200 barriles por día. A los 7 mil que importamos de diferencia, estamos hablando de 2 mil 800 barriles que todavía tenemos que seguir importando. O sea, que aún a pesar de que hagamos un blending de 85% de hidrocarburo con 15% de etanol, seguimos teniendo un volumen de importación porque es un volumen además continuo que va creciendo porque la demanda interna sigue aumentando y la producción en refinerías está bajando. Don Hugo del Granado, como siempre, esté muy claro a la hora de explicarnos. Le agradezco muchísimo por haber venido al programa a hablar de este tema tan delicado para el futuro de nuestro país y obviamente que va develando la situación que en este momento tenemos. Hemos iniciado la conversación con Don Hugo del Granado precisamente en torno al desestimiento del gobierno argentino de terminar el gasoducto del nordeste que sumaba la posibilidad de que Argentina sea superambitaria en gas con el potencial de yacimiento vaca muerta, lo que significa para nuestro país algunas medidas en política energética del gobierno de Evo Morales y en lo que hoy nos encontramos. Muchísimas gracias Don Hugo, un placer conversar con usted. Igualmente, Jimena, un gusto haber estado por acá. Muchísimas gracias Don Hugo. Nosotros nos vamos hasta la unidad móvil.